No, culminamos con la información, tú sabes que yo dije asesinato y en esta ocasión no fue un asesinato porque cuando se comete un asesinato es cuando es planificado, es con alevosía y todo esto. En esta ocasión este adolescente de 13 años de edad fue impactado por una bala mientras era transportado en un taxi por la carretera Mocahuauci. Como bien decía la víctima es Derek Tejada Moscoso, falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado. El incidente ocurrió próximo a las 7 de la noche del domingo cuando el joven regresaba a la casa donde residía junto a sus padres en la comunidad de Mocahuauci tras participar en un juego de béisbol en el polideportivo del municipio cabecera de la provincia de Espaillat. Según las versiones el adolescente fue impactado por la bala mientras personas hasta el momento que no han sido identificadas pues se significaba un enfrentamiento a tiros. La Policía Nacional informó que investiga el trágico incidente donde le arrebataron el sueño de ser pelotero profesional a Derek Tejada Moscoso. Y la verdad que nos entristeció bastante cuando nos enteramos de esta noticia porque de repente tú sales de tu casa, miren este jovencito, estaba jugando y de repente una bala perdida por un enfrentamiento a tiros, es lo que dice la información, pues pierde la vida. Lo triste que debe ser para los familiares saber que este niño con sueños, pues lamentablemente le quitan la vida. El cadáver del adolescente fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de autoxia. Desde acá enviamos nuestras condolencias y el más sentido pésame a los familiares de este niño. La Policía Nacional de Ciencias Forenses Yo venía de Juegos y lo jugaba pelotas. Sí, pelotas. Estaba de las cuatro de la tarde, jugando, con un bucuito. Y ahí iba camino a la casa, la información la dieron a las 10 y 5 minutos de la noche. ¿Y cómo te dicen que pasaron los hechos? ¿Qué te dicen? La gente que estuvo por ahí, ¿qué te dicen? No, yo iba y de que uno es apresivo, van tirando tiros. ¿En qué? En motores. ¿En motores? ¿Ustedes tienen información de que hay también otros muertos más adelante? Sí, hay otros muertos. ¿En la planta de gas? Sí. ¿En la planta de gas? Y otro herido. ¿Eh? Y otro herido también. ¿Y podría ser la misma gente que estaba tirando tiros? Eso se dice. ¿Porque casi la misma hora coincide? Sí. Ellos venían bajando de que a la laguna. Así es una información que me dieron. Cayetano Jemocén. Era que venía, pero el niño mío me lo dejaron en la entrada del gimnasio. El taxi lo dejó ahí, él bajó para abajo. Entonces el taxi siguió. Y ahí, frente a la entrada de la planta de gas, fue que se me tiroteó. Pero yo no puedo decir qué vi, qué no vi, porque yo supe eso, porque lo vi en el Facebook. Entonces una bala lo alcanzó al peloterito. Sí, dije que una bala le alcanzó, le tiraron al taicita. Celebrando que ganaron, venían ellos. ¿Dónde estaban ellos jugando? ¿En qué localidad? En Cayetano Jemocén. Era el juego. Porque el niño mío se fue, ¿qué nieto? Se fue como a las 3 y me dijo, mami, yo vengo como a las 11 porque el juego en la noche. Y me lo dejaron ahí en la entrada, porque vive aquí en el barrio. Muy lamentable esta información. Y hablábamos nosotros fuera de cámara que este tipo de casos o de cosas que ocurren nos puede pasar, Dios no lo quiera, a un familiar nuestro, a cualquiera de nosotros. Porque estamos, andamos en la calle, a veces andamos trabajando. Como me pasó a mí el otro día que entré a un food shop, me desmonté y de repente me llegó un pensamiento. Tú te imaginas que entra una persona y empieza a disparar como un loco. Porque eso, Alex, está ocurriendo y nosotros estamos viviendo esa realidad lamentablemente. Y a veces nosotros en algún momento de la vida pensamos que esto pudiera ocurrir de manera internacional, en otro país, pero lo estamos viviendo aquí en República Dominicana. Mira lo que pasó en Igüey con este señor que, quién sabe qué tenía, le pasaba por la cabeza y salió a disparar luego de haberle disparado a su pareja. Pero al mismo tiempo vemos cómo sucede este hecho, que según la... Bueno, se está investigando a ver si tiene algo que ver con otro caso en donde falleció Gindo López, también a tiros por desconocidos que iban en una... Él iba en su motocicleta, en la carretera Moca a las Lagunas. Un hombre muy conocido en nuestro municipio y personas que aún no han sido identificadas, pues, simplemente le dispararon y los familiares están exigiendo que se investigue y están pidiendo justicia. Eso ocurrió también el fin de semana. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia porque es un sitio demasiado trabajador y aquí la delincuencia va a tener que ponerle mano dura. Es una gente que no siguiera para nada, es un señor de trabajo, es un señor de trabajo, es un señor de trabajo. A la hora de nada, porque no hay que ponerle un día que ha estado, es un señor de policía, y quitarle la vida con una cosa que no vale la pena. Con manos duras, manos duras, y cuando agarres un sobrero delincuente, que no lo suelto. ¿Dónde se dice que fue el asesino? Eso fue donde me dicen la milagrosa, entre el crucechero y la lacuta. ¿Para dispojarle de su motocicleta? Sí, señor. Anoche parece que él me tomó una distancia de un palo de luz a otro, entonces cuando yo llevo, ya a él me habían tirado, me habían matado. Entonces yo pido que se haga justicia. ¿Le llevaron el motor? No, no llegaron, se dio gente de una vez. ¿Ustedes llegaron ustedes y no lograron llevarse el motor? No, no, no. ¿Tú no me dicen el daño? Sí, daño. ¿Cómo a qué hora fue ese día le he hecho? A las 10 de la noche. Lamentable también esta información. Lo ideal es que estos hechos no se queden así. Que la policía y los órganos que están para investigar, investiguen. Y yo siento que aquí hay muchas debilidades con esto del sistema judicial, las investigaciones, porque de repente a ti te asaltan, a ti te atracan, a ti llegan a tu casa y a punto de pistola te asaltan y queda grabado en una cámara y tú llevas eso a la policía y no hacen nada con eso. Muchas veces estos casos se quedan así. Una persona pierde la vida de esta manera y muchas veces no se investiga a fondo. ¿En qué quedó el plan de seguridad ciudadana, del gobierno, el desarme de la población? La boca de chivo la tenía yo, yo dije, eso fue ahí mismo un aborto, eso nació y ahí mismo se murió. Desarmar a la población supuestamente, un piloto que hicieron, un plan piloto para ver si funcionaba, que devolvieran las armas que tuvieran ilegales. Muy bonito todo, muy lindo, pero sin embargo nuestra región del Cibao sigue sucediendo estos hechos como este. Los puntos de drogas están a la orden del día, 24-7, abiertos. Muchos miembros de la policía saben dónde están. Que si saben dónde están. Entonces ocurren estos hechos, tiroteos en Quijaquieta, salen estos delincuentes a hacer quién sabe qué y no le importa dispararle a cualquiera. Lo bueno...